El haber recibido, el haber sido violada, podríamos decir así, ¿no? Porque una persona que toca tu cuerpo, un desconocido que toque tu cuerpo... Que se siente con derecho a hacerlo, ¿no? Con derecho, porque fue muy firme, fue muy consciente de lo que me estaba haciendo. Yo creo que cualquier persona, cualquier mujer, hombre, podemos hablar de 15 años, sabe cuando se rosa con una persona, con un rosa normal, ¿no? O cuando es un toque más allá, con intenciones sexuales, más allá de un simple roce, un desvanecimiento, qué sé yo. ¿A ti no te queda la menor duda de que la intención fue tocarte indebidamente? Así es, no me queda la más mínima duda. Nunca había pasado por algo así. ¿En los 20 años de trabajo? Ni en mi vida. Nunca me metieron en la mano porque simplemente le dio la gana, sin conocerme ni nada. ¿Escuchaba a una congresista o una ex congresista decir que en los aviones pasan estas cosas muy a menudo? Ni me lo digas porque he escuchado tantas cosas que duelen, de verdad, en el fondo. Y sobre todo venía de una mujer que sabe cómo está, sin mayor fin, porque yo estaba trabajando, ni sequera sabía quién era. Y aunque lo supiera, igual lo hubiese hecho porque es mi cuerpo, ¿no? Es mi dignidad como mujer. Es increíble que piensen así. En algún momento se ha hablado de por qué esperaste varias horas, ¿no? Porque ese es un argumento de parte. No solo eso, me han dicho que por qué no reaccionaste, por qué no lo enfrentaste. Yo me quedé, señora, lo siento, pero cada persona reacciona distinto. Mi reacción fue congelarme y gritar, señor, ¿qué le pasa? Y en la cabina del avión, ¿por qué no había nadie más parado? Él era el único pasajero. Le contesto a la señora esta. Señora, mi reacción fue gritar y esconderme. ¿A la señora congresista? Sí. Fue gritar y esconderme. Cada mujer reacciona de una manera. La mía fue gritar y esconderme. O sea, muy aparte de... Y tuviste dos vuelos más, entiendo. O sea, ahí están las prácticamente ocho horas que pasaron hasta que decides ir a la comisaría. No pude ir, ¿no? Tenía que... Me sentía mal, rara, pero tenía que terminar mi jornada. Aparte de ser mujer, soy una profesora. Imagina a una mujer en una situación de vergüenza que una persona, supuestamente con tocamientos indebidos, va a ir a la policía siendo mentira. Eso se lo dice otra mujer. Eso es imposible que ocurra. Imposible, porque esa es una circunstancia que una mujer sabe perfectamente cuando alguien está tocándolo de una manera no adecuada. O no ha sido casualidad. O sea, decir, ¿por qué se va a dar el trámite de ir a plantear una denuncia a la comisaría después de salir de su trabajo si esto no es verdad? ¿Después de cuántas horas? Con todas las consecuencias que implica. ¿Mónica, después de cuántas horas? Y ese argumento de que todo la TAM está contra usted por una circunstancia de que hay una sociedad con control uasi, francamente parece una fantasía. O sea, no se escucha a sí mismo frente a una situación. O sea, ¿por qué una mujer... Respóndame esto. ¿Por qué una mujer que está haciendo su trabajo en un avión va a salir de su trabajo, va a estar en una situación desesperada, ir a la comisaría y plantear una denuncia? ¿Por qué? O sea, ¿cuál sería la motivación de esta señora? ¿O de esta mujer? Las denuncias han puesto casi las 10 de la noche. ¿Cuál es? No importa que pasen ocho horas. Las denuncias de tocamientos, de violación pueden pasar varias horas y siguen estando vigentes. Yo lo que le digo es... Usted tiene una hija, ¿no es cierto? Tiene una hija a la cual no vio por mucho tiempo. Ha tenido una señora que trabajaba en su despacho, que estaba embarazada y que salió despedida. Y que habla ella de que usted le había hecho insinuaciones. Sea verdad o no sea verdad, eso nunca se pudo definir. Pero por los hechos se le conoce a las personas, congresista Mamani. Y eso es lo que también hay que poner en contexto. O sea, ¿por qué le tenemos que creer a usted y no le podemos creer a estas personas que lo están denunciando? Bueno, Mónica, la población que se entere, yo he destapado la corrupción. Yo he destapado la corrupción. Entonces, es un complot político. Claro, un espionaje, eso es lo que dice usted, destapar la corrupción. No era venta de votos, no era que no se vote a cambio de votos. Eso es. Pero entonces, esa señora que es la tripulante, ¿es parte del complot? Porque quiere fastidiar a usted, porque usted, según usted... Yo llego a una conclusión. Ha luchado contra la corrupción en el Perú. Yo llego a una conclusión, después de nueve horas ha denunciado. ¿Cuál es el problema que sea después de ocho o nueve horas? ¿Te han respetado en esa comisión? ¿Cómo te han tratado? Salí peor de lo que entré, porque sí me sentí muy mal, me sentí atacada. ¿Por todos? No. ¿Por algunos? Por todos, sí. Mujer, sobre todo. Eso es lo que más veo. Una mujer. Sí. Es indignante, pero sí, es un absurdo, pero sí. ¿Y qué quería mostrar esa congresista? ¿Que tú estabas mintiendo? Que yo mentí o exagereo o no sé. ¿O eso le pasa a todas las mujeres y entonces...? No, será normal para ellos, ¿no? No, será normal para ellos.